Bajo el lema Urbildu Vaquera, acércate a la paz, se reúne una manifestación que creemos que es fundamental para dar respuesta a las políticas que están llevando a cabo los estados español y francés, que siguen jugando con los mismos modelos de épocas pasadas. Es un clamor extendido en la sociedad vasca, es un clamor transversal, la necesidad de avanzar en la línea que se inició hace un año en la Conferencia Internacional de Ayete. No en balde ha pasado un año. En este año vemos que la sociedad vasca está dando una respuesta conjunta y transversal a la situación de los derechos de los presos vascos que están continuamente conculcados en las cárceles. Por otra parte, siguen dándose detenciones que no podemos comprender, como hemos visto recientemente el caso de Ogog Macten, y que han provocado una respuesta unitaria, una respuesta conjunta de las fuerzas políticas y sociales del País Vasco Norte. Por lo tanto, queremos hacer un llamamiento a la sociedad vasca para que se posicione ante estos hechos tan graves y que conjuntamente acuda a la manifestación que se va a celebrar este sábado en Bayona a las tres y media bajo el lema Urbildu Vaquera. Acércate a la paz. Acerquémonos a la paz haciendo una manifestación multitudinaria este sábado en Bayona. Es que ricasco.